Como dice acá, lo primero que hay que hacer para trabajar con este formulario es elegir la tabla con la que queremos trabajar. Por ejemplo, en este caso va a ser Nombre, va a tener que cambiar aquí la tabla seleccionada. Venimos a Nombre y vemos que aquí cambió. El segundo paso es llenar los datos acá abajo, elegir el color con el que queremos representar y por último dice acá el paso 2, hacer clic en el globito, ubicar la dirección en el mapa y hacer clic. Luego que encontramos la relación, confirmar, nos pone que el color va a ser verde. Para ver la confirmación podemos ubicar a la persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!